Hay que considerar que la ley vigente del INVEA prevé que es competencia del Instituto verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones de desarrollo urbano y uso de suelo. No obstante, la Constitución y el presente dictamen consideran una separación por un lado al dejar la competencia en materia de desarrollo urbano al Instituto y por el otro el uso de suelo a las alcaldías. Hay que destacar que la Constitución local otorga dichas facultades a las alcaldías, refiriéndose al uso de suelo, no al Instituto, por lo que partimos del supuesto de que quienes cuentan con las atribuciones constitucionales en la materia son las alcaldías. Es menester que el gobierno central enuncie en el reglamento de verificación de manera puntual que implican las atribuciones en materia de desarrollo urbano en aras de que no haya invasión de competencias y que no haya ambigüedades y que tengamos plena certidumbre sobre las facultades que tienen tanto las alcaldías como el gobierno central.